En el cielo buscándote Cada noche soñaba en tu piel Todo el tiempo deseándote más y más Explorar la caricia en ti Es un juego para inventar Desafiar tu mirada, sentir tu lastir Descubriéndote al anochecer Puedo perderme para siempre en tu alma Descubriéndote al amanecer Puedo encontrar el universo en tu mirada Descubriéndote puedo entender ¿Qué quiero? Descubriéndote puedo encender El fuego Si me dejas sintiéndote Te daré mi destino, mi fe No perderte amándote hasta el final El encuentro nos da ilusión La pasión heredó el amor Quiero más de tus besos ser tu palpitar Descubriéndote al anochecer Puedo perderme para siempre en tu alma Puedo perderme para siempre en tu alma Descubriéndote al amanecer Puedo encontrar el universo en tu mirada Descubriéndote puedo entender Descubriéndote puedo encender El fuego Descubriéndote puedo entender ¿Qué quiero? Que quiero Descubriéndote puedo encender El fuego Descubriéndote al anochecer Puedo perderme para siempre en tu alma Descubriéndote al amanecer Puedo encontrar el universo en tu mirada Descubriéndote al amanecer Descubriéndote puedo entender Que quiero Descubriéndote puedo encender El fuego Descubriéndote al anochecer Puedo perderme para siempre en tu alma Descubriéndote al amanecer Puedo encontrar el universo en tu mirada Descubriéndote al amanecer Descubriéndote al amanecer Puedo encontrar el universo en tu mirada Descubriéndote al amanecer